Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Nuestra Casa. En este video les voy a mostrar cómo hacer arroz de boda. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el arroz y decorarlo. Muy bien, vamos a comenzar. En la licuadora vamos a moler lo que es el jitomate, la cebolla, le vamos a agregar tantita agua y le vamos a agregar el consomé. Y molemos muy bien. Lo dejamos a un ladito y empezamos a preparar el arroz. Primero vamos a poner una cazuela y le vamos a agregar aceite. Enseguida vamos a empezar a dorar el arroz. Si sienten que es mucho aceite, no se preocupen, después se lo vamos a quitar. Así que vamos a poner el arroz, vamos a menear muy bien, que se incorpore con el aceite y enseguida le vamos a agregar el ajo y vamos a seguir meneando constantemente para que no se nos vaya a quemar. Entre más se esté dorando el arroz, notarán que hay demasiado aceite. Así que se lo vamos a empezar a quitar poco a poco. Cuando esté más o menos de este color, entonces sí le quitaremos todo el aceite y le empezaremos a agregar los jitomates molidos. Vamos a mezclar muy bien para que se incorpore la salsa y el arroz. Si gustas quitar el ajo, este sería el momento. Si no, lo puedes dejar ahí. Dejamos hervir por alrededor de un minuto y enseguida le vamos a agregar el caldo de pollo o en este caso el caldo de las mollejas que ya deberían de tener cocidas. Mezclen muy bien y prueben a ver si les hace falta más consomé o sal. Por último vamos a tapar muy bien y vamos a dejar que se cocine. Enseguida vamos a dorar lo que es la longaniza o el chorizo. Después vamos a dejar a un ladito y esperar hasta que el arroz esté listo. Ahora sí, aquí ya tengo lo que son los chiles jalapeños y las zanahorias. El huevo lo corté en tiras y tengo el chorizo ya preparado y las mollejas ya cortadas también en trozos pequeños. Eso es lo que vamos a necesitar para decorar el arroz. Y obviamente lo pueden decorar como ustedes gusten, pero aquí está una idea de más o menos de cómo debe de quedar. Ahora, estoy segura que muchos de ustedes se preguntan ¿Y por qué le llaman arroz de boda si es simplemente un arroz rojo? Pues sí, es simplemente un arroz rojo, pero la razón por la que lo llamamos arroz de boda es porque en las bodas cuando se sirve la comida y a un ladito lleva el arroz, pues para que no se vea un poco así como simple, ya que es una fiesta especial, le agregan estas decoraciones que son el huevo, el chile, la zanahoria, el chorizo, para que se vea un poco más especial. Y aparte que sabe más rico con todos esos ingredientes extra que le agregamos. Recuerden que les voy a dejar en la cajita de información todas las cantidades ingredientes que yo usé para hacer este arroz. Espero que les haya gustado esta receta y el video. No olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like si les gustó el video. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!